¿Cuántas veces se te ha caído un alimento al suelo y has vuelto a llevártelo a la boca? Si no han pasado más de 5 segundos, no pasa nada. Esta es una de las frases más repetidas en el imaginario colectivo. Pero ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿Acaso las bacterias viven pegadas al cronómetro para saber cuándo pegarse al alimento? ¿Cómo funciona esto? Quédate, que te lo cuento enseguida en un nuevo episodio de Lo del Comer. Podríamos pensar que es una tontería, que todavía hay gente que cree que si no han pasado 5 segundos, pues no hay ningún problema, ¿no? Que te puedes llevar el alimento a la boca. Para la mayoría de personas yo entiendo que esto es algo ya que está superado y que entendemos que no es así, ¿no? Que si algo se cae al suelo y está sucio, pues se va a manchar. De bacterias, de suciedad, de polvo y de lo que sea. Sin embargo, atención, porque parece que la regla de los 5 segundos, que es como lo llamamos popularmente, no se trata solo de una mera creencia. Según la tradición oral, si un alimento cae al suelo, pero lo recogemos antes de los 5 segundos, no habrá problema en comerlo. Sin embargo, si prolongamos su estancia en el pavimento, la lógica nos dice que las bacterias acamparan sobre él y entonces estará todo perdido. ¿Y qué es lo que dice la ciencia al respecto? Pues como suele suceder con todas las creencias cotidianas, este mito microbiano esconde algo de verdad. Hay estudios científicos que han indagado sobre la mugre y el tiempo y de hecho han arrojado interesantes sorpresas. Así, por ejemplo, uno de los primeros estudios sobre la regla de los 5 segundos se llevó a cabo en el año 2007 por Paul Dawson, científico de la Universidad Clemson, quien investigó la transferencia de microorganismos a los alimentos ante la caída en tres tipos de suelos diferentes, baldosas, alfombras y madera. La protagonista de este estudio fue nuestra amiga Salmonella, en concreto la subespecie Salmonella tipimurium. Esta fue inoculada en las diferentes superficies de estudio y la investigación confirmó que el tiempo de permanencia del alimento en el suelo no era una tontería, pues la concentración de microorganismos que quedaban adheridos al alimento era proporcional al periodo de permanencia en el suelo, lo que otorgaba cierta veracidad o al menos algo de sentido a la famosa regla de los 5 segundos. Sin embargo, aún quedaba por saber si el acto de recoger el alimento en un tiempo inferior a 5 segundos puede librarnos de la hecatombe microbiana. Por desgracia, otro de los experimentos de Paul Dawson echó por tierra esta teoría, ya que demostró que en menos de 5 segundos, de hecho casi al instante, Salmonella tipimurium era capaz de adherirse a los alimentos objeto de estudio. En cuanto a los tipos de suelo analizados, también se obtuvieron conclusiones llamativas. Por ejemplo, las moquetas o alfombras mostraron una transferencia de microbios mucho menor que las baldosas o la madera, lo que probablemente se deba a la particular estructura en fibras de este material, que impide un contacto total, es decir, de toda la superficie del alimento en la alfombra. Por otro lado, en el estudio de Paul Dawson se utilizaron dos alimentos con características físicas muy diferentes, la mortadela y el pan. Esto se hizo para descubrir si la humedad del alimento podría ser un factor clave en la propia transferencia de microorganismos desde el suelo a los alimentos. Y vaya que sí lo fue. La investigación demostró que los alimentos húmedos tienden a retener más bacterias que los secos. De hecho, es algo que puedes comprobar por ti mismo. Si tiras una loncha de queso al suelo, verás que la mugre queda más adherida a ella que si, por ejemplo, tiras un trozo de pan o un anácar. Pues con los microorganismos, aunque sean más pequeños y escapen a nuestra vista, ocurre lo mismo. Así lo confirmó otro estudio posterior del año 2016 llevado a cabo por Robin Miranda y Donald Schaffner, que usaron Enterobacter aerogenes como bacteria patógena objeto de análisis superficial y que incluyeron el acero inoxidable entre las superficies de contacto, que eran, como en el anterior caso, la madera, la moqueta y las baldosas de cerámica. También se amplió la gama de alimentos ajusticiados por el contacto con la suciedad, que en este caso fueron sandía, gominolas, pan y pan con mantequilla. ¿Y adivinas qué alimentos retuvieron la mayor parte de microbios? En efecto, la sandía fue la reina de la noche, pues se llevó consigo cerca del 97% de la población microbiana que se había inoculado en las superficies objeto de estudio. Casi nada. La hipótesis que explica estos resultados apunta directamente a la mayor húmedad de la sandía, ya que cuenta con una mayor superficie de contacto con los microbios, en comparación con el pan o las gominolas, ya que la sandía es plana. El pan, en cambio, tiene miga, que no deja de ser una estructura llena de agujeritos y, por lo general, la superficie de las gominolas también es irregular. No está 100% todo en contacto con el suelo. Así que, ¿cuál fue el alimento menos damnificado? Pues las gominolas, que solo contaron con un 62% de la transferencia bacteriana. Un bizun cargado de auténtica porquería en miniatura. Aún así, como veis, hablamos de porcentajes bastante representativos, ya que un 62% no es moco de pavo. Con respecto al pan, no hubo apenas diferencias significativas entre uno y otro. El pan solo y el pan con mantequilla contaron con un 94% y un 82% de transferencia microbiana, respectivamente. ¿Y qué dicen estos nobles investigadores sobre la famosa regla de los 5 segundos? Resulta que utilizaron 4 tiempos de contacto diferentes, menos de 1 segundo, 5 segundos, 30 segundos y 5 minutos. Y llevaron a cabo más de 2.500 mediciones para asegurar los resultados. Todo un reto, qué duda cabe. ¿Quieres saber cómo llevaron a cabo todas estas mediciones? Pues es muy curioso, ya que los alimentos se cogían con guantes y se dejaban caer sobre las diferentes superficies desde una altura de 12,5 centímetros, ya que era la mayor altura posible que aseguraba que toda la muestra del alimento entraría en contacto de forma fiable con la superficie. La verdad que me estoy imaginando a esos señores con bata bien vestidos, científicos, súper serios, dejando ahí caer la cominozlas, los panes a escasos centímetros del suelo y no puedo evitar reírme un poco. La verdad que la escena es un poco pintoresca y graciosa. Gracias a este esfuerzo, contamos con uno de los estudios más completos que existen sobre esta materia a día de hoy. Y la conclusión a la que llegaron los autores en su aclamado paper es la siguiente. Aunque esta investigación muestra que la regla de los 5 segundos es real, en el sentido de que un mayor tiempo de contacto supone una mayor transferencia de bacterias al alimento, también muestra que otros factores, incluyendo la naturaleza del alimento y la superficie, son de igual o mayor importancia. La regla de los 5 segundos es una simplificación excesiva de lo que realmente sucede cuando las bacterias se transfieren de una superficie a los alimentos. En definitiva, que si se te cae un alimento al suelo, la mejor opción que puedes escoger es tirarlo a la basura. Aunque, por supuesto, depende del tipo de alimento que sea y también de la frecuencia con la que limpies el suelo de tu casa. Si eres universitario, lo mejor será que arrojes el alimento a la basura y después incineres los rectos con un lanzallamas, pues no habrá nada que hacer. Si, en cambio, eres una persona con un mínimo de higiene, todavía queda algo de salvación. Por ejemplo, si hablamos de una fruta a la que no le hemos sacado la piel, que actúa como protección, pues podemos pegarle un buen lavado bajo el grifo y será suficiente. Esto creo que es algo de cajón. Incluso si vemos la cosa muy mal, podemos desinfectar con un poco de lejía apta para uso alimentario. Por otro lado, si el alimento que contacta con el suelo no tiene la posibilidad de ser lavado, como es una tostada con mantequilla y mermelada, su ingesta se verá desgraciadamente abocada al fracaso. Lo que nunca deberíamos hacer es coger comida preparada del suelo. Por ejemplo, unas lentejas estofadas o unos espaguetis y volver a servirlos en el plato. Dado que ese acto de terrorismo alimentario podría costarte un buen susto. Resulta muy complicado valorar si un alimento que ha tocado el suelo es capaz de causarnos una enfermedad, ya que, como bien hemos explicado en este vídeo, pues influye en ello multitud de factores. De modo que no basta solo con que el alimento esté contaminado con patógenos, sino que estos deben estar presentes en una cantidad suficiente para activar el proceso de enfermedad. Y eso varía mucho según factores individuales de la propia persona y también según particularidades externas ligadas al alimento contaminado. Si es más o menos húmedo, si ha pasado mucho o poco tiempo desde la contaminación... Recuerda también que si hablamos de personas de riesgo, como ancianos, embarazadas y niños, lo mejor será desinfectar los vegetales con lejía apta para uso alimentario, como ya hemos comentado en otras ocasiones, y extremar en todo momento las medidas higiénicas. Ahí no hay excusa que valga. Sé que comentando esto no voy a conseguir que dejéis de comer alimentos que se han caído al suelo, pero al menos espero haberos concienciado un poquito sobre los riesgos apoyado en esta evidencia científica. Si al menos lo he logrado con uno de vosotros, sinceramente me doy con un canto en los dientes. Sobre todo después de haber desmentido la dichosa regla de los 5 segundos, ya que con un mero contacto, como habéis visto, las bacterias pueden transferirse del suelo a tu comida. Así que no hace falta poner en marcha el cronómetro. La evidencia científica nos muestra que la regla de los 5 segundos no sirve. Y que aunque tiene cierta base, en la vida cotidiana y real no tiene ningún sentido. Así que no os fiéis de ella. Cero caso a esta tontería. Y por aquí nos despedimos de este episodio de lo del comer sobre bacterias, suelo, microorganismos, transferencia de mugre hacia la comida y hacia nuestra boca, y luego a nuestro organismo que nos puede causar más de una intoxicación alimentaria. Si quieres saber más sobre estas cuestiones, pues tienes aquí un libro maravilloso que he escrito yo, la verdad. Se llama Tomate pocho no le inques el diente y en él te hablo mucho más sobre seguridad alimentaria, sobre cómo prevenir intoxicaciones a través del tema este del bulo de la regla de los 5 segundos y muchas otras cosas de gran valor. Espero que te haya resultado interesante este contenido. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos, y nos vemos en el próximo episodio de lo del comer. Un besazo. Un besazo.